Saludos chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Continuando con la historia del Yuri, al fin llegamos a la etapa que me gusta llamarlo el renacimiento, los 2000. Mientras que los 90 tenían programas como Utena y parejas como Haruka y Michiru que eran revolucionarias, los 2000 fueron los que trajeron el Yuri al mercado japonés y al mercado mainstream. Pero sin duda la serie más comercial fue Marimite, fue la que más destacó sobre todas, aunque muchos acá no lo crean. María Sama Gamiteru es lo mejor que le ha pasado al Yuri en los 2000, es casi como un Utena de su época aún sin ser revolucionario, quién sabe dónde estaría el género sin ella. María Sama Gamiteru de Oyuki Kono es una carta de amor al estilo de Yoshida, es una escuela católica, romance esponjoso entre chicas, idealización, dramatismo, cosa tipo generación S. Muy pocos conocen este clásico, pero en la época de los 2000 era muy popular. Y yendo al lado histórico, el Yuri como género está dominado por las historias en las escuelas de mujeres debido a María Sama Gamiteru. Quiero decir que todo el drama escolar se lo debemos a Marimite por su éxito. Las obras de Marimite fueron tan populares que recibieron una adaptación al manga, luego una adaptación al anime y por supuesto un live action. Casi ningún Yuri había conseguido algo como esto antes. Gracias a obras como esta tuvimos espacio para Strawberry Panic del 2006, que es básicamente una versión de María Sama pero mucho más hard, con la Chizuma Pastos Locos que ustedes ya conocen y no necesito hablar de ella. Ese mismo año salió Simone, las pilotos lesbianas como yo les digo, que básicamente hablaban un concepto del género, el amor entre mujeres y etc. Sasame Kikoto en el 2008, luego tenemos Ayo Hanna, Yuri que ahora pueden considerarse como clásicos del romance escolar. Las obras de Maihime y Maihime 2004 y 2006 respectivamente, donde se ve mucho Yuri y donde el fandom Yuri creció un poco creando fanart, fanfic, fue de las parejas más populares del 2000 al 2010. Fue una genialidad. Sin duda, esta pareja merece su video. Obras como Devilman Lady, que en su adaptación al anime lo convirtieron en un Yuri. Luego tenemos el género de las chicas con armas, que serían Noir, Madalax y el cazador y la bruja, cada uno salido en 2001, 2004 y 2007. El Yuri siempre estuvo presente de manera subtextual y a veces textual. Tal vez para ti esto no significa mucho, pero en los 2000 era toda una bomba. Como vieron, en el 2000 el Yuri tuvo un renacimiento total, en diversidad, en la cantidad de obras, en parejas destacables. Sin duda fue una de las mejores épocas. No hay que olvidar que todo esto inició gracias a Mariasama Gamiteru. Aún hay muchos más animes Yuri, pero creo que esto es suficiente para que entiendan la esencia de la era de los 2000 en la historia del Yuri. Sin nada más que decir, me despido, dejen su like, comenten que ayuda y si no están suscritos, suscríbanse que habrá muchos más videos. Y les aviso que en el siguiente hablaremos del impacto cultural que tuvo Citrus en el Yuri. Así que, hasta la próxima.